Ay, de pronto un día noté una secreción vaginal que no era normal. ¿En serio? Sí. Mi doctor me dijo que era una infección. Me recomendó Lomecan. A partir de la primera aplicación me sentí mucho mejor y a las tres días ya estaba bien. Un poderoso medicamento que funciona eficazmente, incluso para infecciones por contacto sexual. El de las niñas bien. Lomecan.